De binario a hexadecimal y hexadecimal a binario lo voy a poner de las dos maneras. Lo voy a explicar los dos a la vez. ¿Por qué? Porque es muy fácil. Se pone de cuatro bits binarios es igual a un código hexadecimal, a un dígito hexadecimal. ¿Vale? ¿Cómo hago esto? Pues me tengo que saber la tabla o si no me la escribo y si no, mal, ¿no? ¿No? Quiero decir, dejadme escribirla. Bien, esto yo me lo sé de memoria y si no lo sabéis de memoria pues lo apuntáis en algún lado y si no lo deducís, mirad. Ya sabéis contar en binario, por eso es importante contar en binario. ¿Cuántas en binario? Hasta el final. Si quieres puedes poner el cero a la izquierda para que te sea todo igual. ¿Vale? Bueno, y si no, pues un cero a uno, un cero a uno, un cero a uno, un cero a uno en la primera columna, luego dos ceros, dos unos, dos ceros, dos unos, luego cuatro ceros, cuatro unos, cuatro ceros, cuatro unos, y la última columna ocho ceros y ocho unos. Y así escribes los números del cero al quince. ¿Vale? En decimal del cero al quince. ¿Vale? ¿Y el hexadecimal qué es? El hexadecimal es para la gente que tenía dieciséis dedos, recuerda. Entonces, hasta el diez cuentan con los mismos dedos que nosotros, pero como luego les sumo ahora en seis, este se pasa el dedo A, el B, el C, el D, el E, el E y el F. Es decir, el hexadecimal, el F es el quince, el A es el diez, el B es el once, el C es el doce, el D trece, el catorce y F quince. Y ahora, para pasar de hexadecimal a binario, de binario a hexadecimal, o te sabes esto de memoria y ya está. ¿De acuerdo? Entonces, cada cuatro dígitos binarios es un dígito hexadecimal. Es decir, si a ti te dicen, a ver, ¿qué número es este binario como es en hexadecimal? Pues tú coges de derecha a izquierda siempre, porque a lo mejor hay que añadir ceros, porque va de cuatro en cuatro. Cada cuatro binarios es un... cada cuatro dígitos binarios, o bits, es un dígito hexadecimal. Entonces, empiezas de derecha a izquierda y dices, a ver, estos cuatro son el uno, 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 uno. ¿Cuál es ese? El F. Pues el F. Otros cuatro, dame otros cuatro, el uno, uno, cero, cero. ¿Cuál es ese? El doce, el C. No pongas doce, pon C, hexadecimal, el C. Otro cuatro, otro uno, uno, cero, cero. Otro C. Y este, uno, cero, y faltan otros dos. Cero es a la izquierda que no se ponen, ni en hexadecimal, ni en binario, ni en ningún idioma. ¿De acuerdo? Es el dos. El cero, uno, cero, cero, uno, cero. El dos. ¿De acuerdo? Y si te hubieran dicho, pásame esto a binario, pues hace lo mismo. Dices, a ver, el F, cuatro unos, y los cascas. El C, el C está aquí, uno, uno, cero, cero. Uno, uno, cero, cero, uno, uno, cero, cero. ¿Y el dos? Pues el cero, cero, uno, cero. Así todo el rato, es así de fácil. Si te dicen, a ver, dime el número 6FE5 en hexadecimal. ¿Qué número es en binario? Pues dices, a ver, el 5 es el cero, este si quieres, si puedes empezar de derecha a izquierda. El 0, uno, cero, uno, yo no sé. ¿El E cuál es? Pues el 1, uno, uno, cero. El E es el 1, uno, uno, cero. El F, pues los cuatro unos. El F son los cuatro unos. Y el 6, pues el 0, uno, uno, cero. El 6 es el 0, uno, uno, cero. Así, así de fácil, se pasa. Me da igual, para un lado que para el otro. Cada cuatro dígitos binarios, cascas, un dígito hexadecimal. Cuatro dígitos binarios, un dígito hexadecimal. Cuatro dígitos binarios, un dígito hexadecimal. O si quieres, un dígito hexadecimal, son cuatro dígitos binarios. Así de fáciles. De binario hexadecimal es súper fácil. ¿Vale? Si tienes esto en memoria y si no te lo haces o lo miras. Así de fáciles. ¿Vale? Ahora, podrían decirme, para pasar de hexadecimal a decimal. O de decimal a hexadecimal. Es un Cristo bendito. Esto tendrías que hacer por pesos, que es un rollo. Y esto lo tendrías que hacer dividiendo, en vez de entre dos, como hemos hecho aquí, dividiendo entre 16. Cágate la burra. Es un coñazo. No lo hagáis nunca. Nunca. Se tarda muchísimo más en pasar de aquí a aquí que hacer este camino. Es decir, cuando os digan, el profe, en el examen, lo que sea, pásame de decimal a hexadecimal, no sé qué, no lo hagas como dice en el libro. Ni si te ocurra. Se tarda el triple. Y si te equivocas, seguro. Si te dicen, pásame de decimal a hexadecimal, haces, pum, a binario, que no tardan nada, y pum, que tardan menos. Y si te dicen, pásame de hexadecimal a decimal, pues lo pasas a binario y de binario a decimal. Que vas a tardar menos y te equivocan menos. Y así solo tienes que aprenderte que cada cuatro bits pasa de uno a otro, y este por pesos, que es súper fácil, o dividido entre dos. ¿Vale? Y con esto ya puedes pasar de cualquiera a cualquiera. ¿Vale? De todos los sistemas numéricos. Luego está el BCD, te van a decir, el BCD, el BCD, el BCD es un sistema numérico. ¡Ja, ja! Es un código alfanumérico. Bueno, ya lo veremos, el BCD. ¿Vale? Os pongo un ejercicio para que lo hagáis. Lo pongo, lo hacéis, y luego veis la solución. ¿Ok? Right? Let's go. Ahora, a resolver. Fácil. El 9 es igual en todos, porque tú sabes de la tabla. Ahora, el E, lo mismo. Este, si lo pasas a hexadecimal, es estos cuatro, es el número dos, y este, con otros tres ceros aquí, es el número uno. ¿Vale? Y si lo haces por pesos para pasar a decimales, este pesa uno, este pesa dos, cuatro, ocho, dieciséis, dieciséis más dos, dieciocho. ¿Vale? El siguiente, te dicen este, te dicen, bueno, pues estos cuatro, es la F, porque cuatro unos, es la F. Estos cuatro es el cero, cero, uno, cero, que es el dos, cero, cero, uno, cero, que es el dos. Si quieres lo haces por pesos, cero, uno, dos, cuatro, pues este pesa dos, pues el dos. Y este también lo puedes hacer por pesos. Uno, dos, uno más dos, y otros dos ceros, uno más dos es tres. ¿Vale? Y si quieres hacerlo a que sea decimal, pues tienes que sumar todos. El uno, el dos, el cuatro, el ocho, más el dieciséis, ¿no? El treinta y dos sí. Sesenta y cuatro y ciento veintiocho no, pero el doscientos cincuenta y seis y el cincocientos doce sí. Lo sumas todos, el trescientos ochocientos quince. ¿Vale? Este dice mil novecientos setenta y cuatro. Yo este se lo dividiría entre dos. Entre dos, entre dos, entre dos, entre dos, entre dos, y tardas menos, yo creo, que por la cuenta la vieja. Y luego, una vez que tienes esto, ya sabéis, de aquí a aquí es súper fácil, porque es pasar de cuatro, cada cuatro bits, pues dices, pues venga, ¿este qué número es? El seis. Uno, o sea, uno, dos, cuatro, ocho. Dos y cuatro pesan seis. Ahora, te olvidas de ese y dices estos cuatro. Uno, dos, cuatro, no, ocho sí. Ocho más dos, diez, más uno, once. Once es el B. ¿Vale? Este es el B. Y luego aquí falta un cero. Uno, 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 es uno, dos y cuatro. Cuatro más dos, seis, más uno, siete. El siete. ¿Vale? Aquí, igual, de aquí a aquí es muy fácil. El seis, pues pones el seis en binario. El siete, pues pones el siete en binario. El cinco, pues pones el cinco en binario. El D, pues pones el trece en binario. ¿Vale? Y luego, esto es más jodido por pesos, porque es un número muy grande. El uno más el dos, no. El cuatro sí. El ocho sí. El dieciséis sí. El treinta y dos no. El sesenta y cuatro sí. Lo vas sumando. Tac, 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 tac. Y luego cascas. Cuando tienes un número muy grande, yo lo que hago es poner calculadora en internet. Exa, decimal, decimal. Pum. Y lo hago. ¿Vale? ¿Podrías hacerlo para todos? Sí, pero yo no lo recomiendo. Yo recomiendo que los números normales se usa, se utiliza este cambio de uno a otro. Es decir, yo recomiendo saber hacerlo. No porque lo diga el profe de los libros, sino porque yo lo uso. Lo uso un montón cuando trabajo con digital. ¿Sabes? Sé qué número es el B. Cuando viene un archivo con ceros y unos del cual, está en hexadecimal escrito. ¿Vale? Es un lenguaje intermedio entre el binario y el decimal. ¿Por qué? Porque es mucho más cómodo. En vez de escribir esta ristra de ceros y unos, que es el que usa el ordenador, tú escribes 32F. Entonces, el ordenador con nosotros, cuando se comunica a bajo nivel, que se dice, nos va a presentar los documentos en hexadecimal. ¿Vale? ¿Ya está? ¿Ya está? Ahora, claro, esto es como los ordenadores codifican los números. ¿Qué pasa con las letras? Con las letras también lo tienen que hacer de alguna forma, porque a mí me aparecen letras en la pantalla, profe. Efectivamente, cuando mandas un WhatsApp, esas letras se pasan a ceros y unos y llegan al otro lado. ¿De acuerdo? Esos se llaman códigos alfanuméricos, porque tienen alfas, letras y números. En WhatsApp tienes números, letras e emoticonos. Bueno, pues, todo eso, emoticonos, letras y números, son sistemas alfanuméricos. El más famoso, el ASCII. Vamos a verlos.